Vale, estamos grabando buena gente de YouTube. Esto es una demo que está en Steam del 22 de febrero al 28 de febrero. Semana de demos en Steam. The Wandering Village, un juego de estrategia que está en la espalda de un gran monstruo. Estoy en directo en Twitch probándolo. Vámonos. Vamos a ver qué sale de aquí. New game. Enter, save, new game. Voy a ponerle Psycho, porque no sé qué... Vale, ok. Tiene historia y todo. Vale. Me voy a poner en la esquina porque realmente no sé dónde ponerme para no molestar. No tengo ni idea. Ahora a ver qué me encuentro. Tutorial, vale, ok. Continúe. Welcome. The Purses. No sé cuánto. My Experiment Approach the People. Vale, ok. Está gráficamente muy bonito. Esto ya lo vimos en el E3. Ahí tenéis el bicharraco y aquí tenéis el mapa. Quedaos con el rollo. Mirad cómo cambia el nivel de zoom de uno a otro. No es una transición real. Hay una pequeña pantalla de carga en medio, en forma de nubes. Ahí tenéis al monstruo. Yo me intento alejar y los niveles de zoom son fijos, ¿vale? Pero puedo hacer zoom hasta aquí. O sea, que está bastante bien. ¿Vale? Open the Elder's Notebook. Aquí. Move camera, pause the game, space, enter ombud view. ¿Vale? Y ya está. Me está teguiando por el tutorial, ¿vale? Ten por lo menos ocho tenientes, ¿vale? ¿Cómo puedo seleccionar varios? No puedo. ¿Puedo seleccionar a la gente y decirle que clique para acá? No. Vale. ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Ah, clicar esto para... Vale, vale. Vale. ¿Tengo que dar órdenes? Vale. Ok. El rollo oxígeno incluye. Ok. ¿Vale? El aspecto gráfico está bonito. Está diferente. Está... Está novedoso yo. No es que sea la primera vez que se mezcla 2D con 3D, ¿vale? Porque los muñecos son 2D. No es la primera vez que se mezcla en 3D, pero... Me gusta la cámara 3D. Bastante interesante, ¿no? Builder a tent for a new village to make them happier. Vale. Aquí está. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Puedo construir varias? No. Vale. Ahí hay velocidad, ¿no? Así que puedo darle más rápido. Vámonos. Vale. Genial. Siguiente para el tutorial. ¿Las tiendas también son 2D? Sí, la tienda también parece 2D. ¿El bicho se está moviendo? No. ¿Qué es lo que suena? Que está cagando el bicho, ¿no? Se está moviendo. Se está moviéndose dirigeramente. Vale. Stockpile at least 60 berries. Genial. Vamos a coger berries. ¿Dónde están las berries? ¿Estos son berries? No sé. You can construct a parry to store food. Vale. Parry. 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 ¿Y las berries dónde se consiguen? ¿Son estas, no las berries? Berry bush. Sí. Berry bush. Son todo esto. Vamos para acá. Vamos a coger algún tronquito más. Vamos a hacer que la gente vaya rápido. ¿Quién hace parry a quién? Dice Simbox. Pues se ve que alguien hace parry a otro, ¿eh? Porque, madre mía. ¿Vale? El escenario no es muy grande. No es gigantesco. Pero según vimos en la demo del E3, el bicho ahora se empieza a mover. Depende por dónde vaya, va cambiando el entorno. ¿Vale? Y luego te van atacando, parece ser, y tal. Y al bicho le van pasando cosas, y ahí... Bueno, está bastante gracioso, la verdad. Vale. Me ha hecho que por lo menos acumule 60 berries. Aquí hay berries. Sí, esos son berries también. Berry bush. Sí. Ahí hay más. Eh, eh, eh. Se ha despertado. Ha hecho algo. ¡Uh! Ojo, ojo, ojo. Se mueve, ¿eh? ¿Vale? Se va, se va, se va, se va. Nos vamos. Parece que... Hostia, tú. Vale, perdón. Se ha puesto el negro. Ahora ya. A ver. Eh... Hard of Bebo. Vale. Una granja. Granja. Farm. Aquí está. Eh, vamos a poner una granja ahí. Asign plots to your farm. ¿Cómo se asignan plots a la granja? Aquí tengo un material storage. Deberíamos poner un material storage también, ¿verdad? Al por si acaso. ¿Vale? Plots. Añadir. Dice que haga por lo menos... Ah, que asigne plots en general. Vale, todo eso. Y todo esto. Luego esto, pilladlo. Aquí tenéis más berries. Pillad berries. A tope. Estas que están floreadas. Supongo que dan más. Estas están al 98%. Estas están ya para coger. O venga. A tope con las berries. Y ahí vamos a asemblar berry. No, pone bet. Vamos a poner más. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh, añadir. Ya no puedo más. Ya no me deja más. A ver. Ah, no me deja más. Aquí arriba sí que me deja. Set of among a workers in your farm to tree. Vale, tengo que poner tres trabajadores en la granja. Genial. Y ten por lo menos un herbalist. Herbalist que estará... Tengo también un water tank. El water tank no sé para qué. Pero yo lo voy a poner ya. Porque el water tank suena bien. Barry Gatterer herbalism. Aquí está. Herbalism va a venir para acá. Eso es. Vale, ya están currando. Perfecto. Vale, podemos coger piedras también. Porque veo aquí piedras. Digo, lo mismo se pueden coger piedras. El bicho no sé qué está haciendo. Se está moviendo por un camino. Eh, nos vamos a encontrar con algo, eh. Hay algo ahí, eh. Nos van a atacar. O algo así. Nómadas. A grupo de nómadas looking for a new home. Ah, y ahora va a encontrar a los nómadas. Vale, vale, vale. Genial. Bueno, Lubifer. A ver. Se está moviendo, ¿no? Vale. Genial. A ver, el herbalist. Todavía falta. Falta madera. ¿Podemos coger más madera, por favor? Cogería esto, pero me parece exagerado. Coge esto. Y coge esto. Y coge esto. Todos los bolitos de aquí. A tope, a tope, a tope, a tope, a tope. ¿Los nómadas cuándo vienen? Ya han pasado los nómadas, eh. Population level up. Your village needs are increasing. Vale. Ah, vale. Ha incrementado el número de gente. Pero no el de granjas. O sea, pero no el de granjas, pero no el de tiendas. Entonces pillo. ¿Dónde está la población? Population details. 20. Tengo 20 ahora mismo. Vale. Herbalism. Añadimos hierbas. Más hierbas por aquí. Más hierbas por aquí. No sé para qué sirven las hierbas, pero vamos a poner hierbas. Vamos a poner el trabajador. Have at least one airwell. ¿Un pozo aéreo? ¿Aerwell? ¿Qué es un airwell? Ah, airwell. Aquí está, efectivamente. Vamos a poner uno al lado de esto. No entiendo que coger agua y lo depositar en el otro sitio. Vale, ¿esto qué pasa? ¿Están esperando que crezca? Sí, están esperando que crezca. Vale, tengo agente parada, eh. Tengo agente parada. Research building. Vamos a ponerlo a velocidad normal, por favor. Research building. Aquí está. Vamos a ponerlo por aquí. Pantry. ¿Qué hace? Store all kinds of food. Vale. Esto para... Esto es esto, ¿no? Pantry. Sí, sí. Que antes he dicho parry, pero es pantry. Que sepáis que es pantry. Vale. Podemos correr otra vez. ¿Viene algo más? En la bifurcación de caminos, yo no... The decision lies in your past. Pero no me ha dado elegir. Entiendo que... O ha salido... ¿Habéis visto que haya salido algo de elegir? Y aquí abajo tenemos la vida del monstruo, eh. O sea, puedo tomar decisiones para cuidar al monstruito. Qué guapo, ¿eh? Vale. ¿Qué le falta? Falta piedra. Genial. Vamos a por piedra. Vamos a por piedra. Coged más piedra. Más piedra. No sé si faltará madera. Coged madera. Quita mi esa madera de en medio. Y eso a mí. Venga, todos a tope. Y estos ya están cogiendo rabanillos y tal, ¿no? Vale. Son rabanillos, ¿no? Vale, estos están cogiendo agua. Low productivity. Humedad 0%. Es porque estamos en una zona árida, ¿no? O sea, si ahora pasamos a una zona pantanosa... Entiendo que va a cambiar la cosa, ¿o qué? Lo mismo... Choose your next research. Kitchen o hornblower. Used to issue command to your... Ah, para dar... Vale, esto. Vamos a por esto. Para darle órdenes al bicho. Toco una corneta... Y el bicho sabe lo que tiene que hacer. Worker post. Usado para administrar los trabajadores. Y especializarse en esas cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Ya se ha tumbado? ¿Qué? ¡Paco! ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? ¿Pero te has echado aquí en medio? ¿Paco? ¡Ay, Dios! Bueno, no pasa nada. Voy a construir otro pozo aéreo por si vamos a una zona así chachi, ¿vale? Que... Que podamos... ¿Los árboles vuelven a crecer? Porque no lo tengo claro. Que podamos coger bastante agua, ¿vale? Para el resto del camino. Porque tengo cero de agua ahora mismo. Bueno, aquí siguen creciendo las cosas, pero bueno. A ver. Requiere... Vale, requiere planta y no tengo ninguna planta. No hay plantas de herboricería por aquí, ¿verdad? Tengo que cogerla de algún otro sitio. Vale. Estos son madera. Vale. Pues... Carpintero. Carpintero. Vamos a poner un carpintero. Y un stonecutter. Tallador de piedras. Dirty road. Villers move. Sign lead faster on roads. Vale. Vamos a poner carreteras. Me he dado cuenta que tenemos carreteritas por aquí. Eh... Carre... Uf. Aquí irregular. Carretera. 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 ¿La carretera que hace falta para construirla? Nada. Construirla ya. No hace falta ningún tipo de... Vale. Scavenger hat. Send your worker to scavenge resources to find new villas. Kitchen. Kitchen me sale como una estrella. Como diciendo, pilla... Vamos a pillar esto. Stonecutter. Vamos a poner a dos. Y en el de esto de madera, el carpintero va a poner a dos también. ¿Vale? Para que hagan más cositas. ¿Eh? Cositas. Y luego el worker post también me interesa. También me interesa. Las estrellas para la misión puede ser ese. Porque dice que tenga al menos una... Kitchen. Una gallina. Eso es chicken. Pero bueno. Voy a hacer otra carretera, creo que aquí. Esto, cortadlo. La música sabía que me recuerda al juego de cartas de Valve. Que me gustaba tanto. No sé si... Era un rollito así también de este tipo de música. Artifact. Artifact. Juego de cartas. Juegazo de cartas. No tuvo éxito, pero juegazo de cartas. Vale. Difícil de investigación. Está haciendo... Eso se hace solo, ¿no? No hay que hacer nada más. Vale. Se está levantando, se está levantando, se está levantando. Vale. Entramos en terreno, ¿qué? Pantanoso. Ahí hay algo, ¿eh? Una mina. No party available. Vale, veo gente ahí. Poisoned no más. Nómadas envenenados. Y necesitan ayuda médica. ¿Pero cómo pillo estas cosas, tío? No party available. O sea, que tengo que mandar a los bichos a coger eso. Joder. Vale, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso, tío? En fin. Hornblower esto. Vale. Village doctor. Vale. Cura usando hierbas. Espera, 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 espera. Cocina. Aquí está. Vamos a aquel lado. Y... Micologist coge setas. Berry gardener. Farm. Farm? No, farm ya tengo. Hornblower. Para dar instrucciones. Hay que ponerlo cerca de la... ¿No? Uy. Hay que ponerlo aquí. Pero claro, hay que venir a darle instrucciones. A gritarle al oído. A Paco. Vale, pues vamos a construirlo ahí. Vamos a coger un camino también. No. A ver. Eso es. ¿Qué me hace falta? Stone tap. Que supongo que se sale de aquí, ¿no? Necesita piedra. Eh. Piedra. Vamos a sacar piedra. 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 Ahora más piedra por aquí, efectivamente. Vamos a ir pillando algo más de piedra. 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 Piedra, piedra. Piedra, piedra. Está acelerado todo lo máximo, ¿no? Sí. A por cuatro. Buenas, perejil. Está curioso el juego. Sí, está curioso, la verdad. No te voy a decir que no. Lo que pasa es que no están respetando mucho los caminos, ¿no? Para ir para acá como lo que no pilla el camino, ¿no? Sigue la línea recta. ¿Para qué sirve entonces el puto camino, tío? Si de ir para acá, para acá, no coge el camino y hace así. ¿Para ir a toda hostia? Atención a todas las unidades. Tenemos un psicótico en la sala. Repito, tenemos un psicótico. Perejil, muchísimas gracias Valprime. Un besote. Ocho mes, sigue siendo tú. Un abrazo. Espero seguir siendo yo, porque si fuera Paco o el del bar, pues me voy a empezar a asustar. Muchísimas gracias, perejil, crack. ¿Qué pasa, Steph? Dice, olivon boni, paso a lookear porque no puedo escucharlo. Abrazo, gente. Hasta luego, Steph. Un besote grande. Vale. Scavenge Hut. Esto es para hacer misiones. Esto es para hacer misiones. No sé si ponerle aquí. Bueno, es igual. Vale, vamos a ver. Tenga al menos una cocina. ¿Y la cocina qué pasa? Que hasta que no tenga Stomp Taps, pues no van a hacer ninguna. Porque, claro. ¿Las están usando o no? Pues sí, se están haciendo. ¿Están poniendo aquí o no? Cuatro de diez. Venga, por favor. Por favor. Por favor. Y... Espérate, espérate. Esto tampoco lo han hecho. Hace falta madera. ¿Pero qué dices? ¿Que no tengo madera? ¿No tengo nadie que recolecte madera de gratis? Pues parece ser que no, ¿eh? Pues vamos a ver. La madera más cercana la tenemos por aquí. No todo esto. Voy a recolentarme todo esto. Voy a ir poniendo algún caminito más. Porque me da la sensación de que... ¿No? Algún camino así. Este camino vamos a seguir para acá. Para cuando vengan para acá, pues yo qué sé. Que tengan alguna referencia. ¿Qué le dice a este? ¿Eso qué es? Poison Bad Food Quality. ¿Pero qué quieres ahora de mí? ¿Eso qué es? Ombu Feeding Spot. You found a spot with fresh ombu food. Free for any potion. Vale. O sea que entiendo que... Ahora él se va a parar a comer automáticamente, ¿no? Ombu come de gratis. Es como si fuera una mamá y le fanta, macho. Ay, Dios mío. Vale, aquí arriba tengo los recursos. Tengo 18. Vale, ya tengo la cocina. Ombu Kitchen o The Contaminator. Fight the spirit of toxic plant in the radius. No. En la cocina makes mushroom into ombu food. Vale, la seta la convierto en comida para el ombu. Vale, para el bicho. Genial. Y en la cocina voy a poner a uno más. Y voy a hacer B-soup. Porque puedo hacer también berry muesli. Vale, voy a hacer B-soup. Vale, pues ya se está haciendo comida. Los cocineros en algún momento empezarán a comer. ¿Va a comer? Sí, sí, sí. Está comiendo Paco. Mira, mira, mira. Y se está llenando aquí. ¿Veis? El icono de la comida pone que hambre está al 18%. Se acaba de comer. Aunque dormir está al 72, lo mismo pasa ya esto ya a comer. Que por cierto, esto es la velocidad rápida. Realmente la velocidad normal es esta. Esta es la velocidad normal. Flipas, ¿eh? Esta es la velocidad por 4. Te parece que va rápido, pero porque está a tope esto. ¡Va a llover! ¡Va a llover! Short temperature drop might affect the growth of your plants. Joder. Pues nada. A ver. Estos siguen trabajando, estos siguen trabajando. Esto dice que tienen hambre. A ver, tienen hambre, pero estáis poniendo plantas. O sea, que no me jodas. ¿Hay que poner más granjas o qué? No sé poner más granjas. ¿Puedo decidir otra cosa para plantar? No, ¿verdad? Creo que no. Voy a poner un... Berry Gatner, ¿vale? Que pille berries, por ejemplo, de aquí. Ponerlo aquí. ¿Aquí se podría? ¿Aquí se podría? ¿Se podría aquí? Se podría aquí, parece ser. Vale, ponerlo... Aunque yo creo... Supongo que no, ¿no? Hay que estar... Tiene que estar como cerca de aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que se está acomodando el cabrón. Dale a Ombu un comando con esto, ¿vale? Show interactions. Lie down, walk, run. Lie down es que se tumbe, que se acueste. ¿Vale? Ya está, se ha tumbado. Un ratito. No sé si esto afecta a algo, pero se ha tumbado. Vale. Ombu feeding tribus. O sea, le tiro la comida con un tribus. Vale, estupendo. Vamos a investigarlo. Y ahora, para llegar aquí, necesito otro camino. Eso es. Y aquí vamos a quitar los arboletes. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. No voy a quitar los berries porque supongo que crecerán, digo yo. Necesito piedra. Está despertando. Os he dicho que duerma. Lo que pasa es que no tengo una orden para dormir y ya está dormido y al decirle que se tumbe, pues es lo mismo. Yo pensaba que iba a ser lo mismo, exactamente. Se va a acostar, ¿eh? Se va a acostar, pero rapidete, además. No sé qué va a pasar. O sea, si llega un punto de sueño en el que es nada, ¿qué? No sé por qué no se acuesta automáticamente. Dice que mi población está bajando porque necesitamos, ¿qué? ¿Gente en la cocina o qué? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué baja la gente? Por hambre, creo. Pero, ¿por qué no comen esto? O sea, entiendo yo que las vallas, ¿no? Se las deberían estar comiendo, ¿no? ¿Está acostando otra vez? Bueno, me voy a tocar el cuerno. Me voy a tocar los huevos. Vale. Deja... No busques a nadie, no busques a nadie. Bueno, uno de madera puede ser. La cocina mantente ahí. La granja mantente ahí. El herbalist, quítame... Ponga uno solo. Me vale que esté uno solo. Quiero que cojan vallas. Quiero que cojan vallas. Porque supone que... Voy a poner la prioridad alta. Pilla piedra. Porque parece ser que se están muriendo de hambre, tío. La investigación lo mismo. Voy a dejarla por ahora. Hacer madera y piedra también. Prefiero que estén desempleados y vayan a hacer otras cosas. La cocina... Dos tíos ahí esperando, ¿no? El herbalism que siga. Esto, evidentemente, que siga. Traedme cosas, por favor. Eso, eh. Las vallas. Pero cogedlas, cojones. Vale, se la ha comido. Menos mal. Menos mal. Buenas, Carlos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale. Cometela. ¡Ah! Cometela. Cometela. Eso es. Vale. Por lo menos que no muera nadie más de hambre, macho. Yo pensaba que los pepinos se los podían comer también, eh. Entiendo que esto dará más satisfacción de comida. ¿No? Dice... Food with increased food quality made for beets. Made from beets. Vale, pero no me dice que eso sea mejor nada. ¿Lo mismo que estoy alimentando al bicho o qué? Me falta piedra. Tendré en algún momento a cogerla, supongo. Comed. Eso es. Tengo problemas de población, eh. Tengo problemas poblacionales. Vale. Voy a quitar a uno de aquí. Uno de la granja, que yo creo que con dos ya va bien. Eso está acumulando agua. Sí, eso está acumulando agua. Y aquí tenemos cero de agua, eh. Vale, están cogiendo piedra. Perfecto. Vale, genial. Genial, genial, genial. Meter la piedra aquí, que hacemos el berry gardener, coño. Y vaya recolectando vallas el solo, tío. Vale, perfecto. Constrúelo. Eso es. Genial, 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 genial. Eso es, perfecto. Y hay dos tíos ahí cogiendo vallitas. Qué puta madre, tío. ¿Por dónde? Pues supongo que por todo el mapa. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes cogiendo vallas automáticamente. Vale, vale, vale. Por aquí viene y por allí dice Carlos. Por aquí, estupendo, hombre. Probando demos de Steam. Hay un montón de demos esta semana. Además, he visto muchísimas y quiero probarlas todas. Es un horror. Vale, esto ya está. Esto ya está. ¿Qué está haciendo? Está levantando, ¿no? Vale. A ver si ahora volvemos a reequilibrar un poco esto. No sé qué hay que hacer para que se reproduzca. O no se pueden reproducir, los tengo que enganchar. No sé cómo va. ¿Esta bandera qué significa? No space for planting. Bueno. Pero... Lo mismo que mucha planting, también te digo. Vale. ¿Hay algún edificio que sea forniscation o algo así? Village doctor. No sé si me interesa. Aquí está la cantidad de comida que tengo. Food details. ¿Esto qué es? Ah, comida procesada y tal. Vale, vale. Vamos a esperar a que hagan más comida. Aquí tengo a dos trabajando aquí. Aquí tengo a dos trabajando en la granja. En la cocina, al mismo tiempo, solamente tengo a uno. Pero lo mismo ya podría interesar tener un segundo o no. Madera tengo cero. Vamos a coger más madera. Vamos a coger más madera. Sí que van saliendo de nuevo los recursos. La piedra no, pero los árboles sí que están saliendo de nuevo. Por ejemplo, este árbol ha vuelto a salir. Este árbol fuera también. Esto y esto. Poco a poco lo irán cogiendo. Vale. Lo que yo me imagino es que este tío cogerá vallas, pero las vuelve a sembrar, ¿no? A ver. Las coge. Las coge. ¿Ves? Las coge, pero no las gasta. Claro. Esta es la cosa de este tío, ¿no? Que nosotros antes los gastábamos y ahora este tío ya no los gasta. Tú puedes estar cogiendo aquí toda la vida. Genial. Ahora vamos a tener muchísima más comida, claro que sí. Pero ¿dónde se hace el fornicio? O sea, quiero decir, para... Vale, va a pararse a comer, ¿eh? Va a pararse a comer el bicho. Cuando el bicho quiere... O sea, cuando el bicho... Cuando quiero aumentar la población, solamente los puedo coger de por la calle. O sea, voy por ahí y digo tú. ¿Esto qué es? Smalled pollen storm. A small toxic pollen cloud increased toxicity level to spawn potion plant on the back. Ah. Vale, me van a contagiar de algo. Me van a contagiar de algo. Habrá que hacer al doctor. Voy a poner ya uno aquí. Voy a poner otro que haga tablones. Yo no sé si tengo gente suficiente para esto. La verdad. Me falta gente, ¿eh? Me falta gente. Me falta gente ahora. Me falta gente. Por ejemplo, plantas medicinales. Ya no me hace falta. La puedo quitar. Que se vaya a hacer otra cosa. Y es que no tengo ningún edificio más. Bueno, aquí tengo uno para dar órdenes. Pero le puedo decir que se pare, ¿verdad? ¿No? Le puedo decir que se pare. Le he metido un trompetazo. Light down. Es que se ralentice. Light down es tirarse, ¿no? No. Nos estamos metiendo la nube de tóxicos. Le vamos a decirle que corra. ¿Está corriendo? ¿No está corriendo? ¿No está corriendo? ¿No está corriendo? Madre mía, qué puta locura, tío. Pero, tío. Ombud, don't trust in your command. No se fía de tu... O sea, yo le digo que corra y no hace ni puto caso el cabrón. Joder. Y encima ahora dice que salen setas tóxicas en la espalda del bicho. Píllalo. ¿Dónde hay más? ¡Uh! ¿Que se extiende eso? Eso yo no sé si se extiende o no se extiende. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Aquí, aquí. ¿Vale? Fuera. Rápido, rápido, rápido. Cortad todo eso. ¿Algo más por aquí? Sí, aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Que no se extienda. ¿No le podía decir que giras al bicho? Es que no me da opciones. No me da opciones. De esta manera, no tengo problemas de comida, pero no salen más bichicos para coger. Mira, es que encima, buah. Y aquí puedo decir go north, go south. South, south, south. Voy a decir go north, go south. Voy a decir go south. ¿Me hará caso el bicho? Como no me hace ni puto caso, le voy a quitar al bicho que está aquí. ¿Cómo es? Disable. A tomar por culo. Aunque le haya hecho un disable, aquí… Async worker to your home to activate… Ah, vale, espérate. Pausa, pausa, pausa. Go south. Vale. ¿Está activo? Vale. No se ve que haya girado, pero ahí se ve que ha girado. O sea, quiero decir, la cámara siempre es la misma, pero te da por hecho que ha girado. No sé. Buah. Vale, se ha hecho a dormir. Se ha hecho a dormir. Quítame ahí las órdenes que yo paso. Prefiero que haya un tío por aquí dando vueltas. Mira, 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 mira cómo está esto. O sea, los tengo puestos que lo corten, ¿eh? Y no vienen a cortarlos nadie. Está genial esto. ¿Y ahí arriba qué? También muy bien. Todo contaminado y nada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. The Wandering Village, ¿no? ¿Se llama el juego? La verdad es que está muy curioso, ¿eh? Está muy curiosión. Muy curiosción. Lo que pasa es que ahora habría que replantearse cómo haces esto, centrarte primero en la comida. Y jugarlo rápido tampoco es una buena opción, ¿eh? Porque cuanto más rápido corre, más rápido va este bicho y más rápido te encuentras las cosas. Entonces, aunque los bichos corran más, pero el nivel de gestión también cambia. Y aquí abajo puedo clasificarlo por Village, Resource Production y Horn Tower. Ah, no. Horn Blower. Cuerno soplador. ¿Cuántos demos he probado hasta ahora? Esta es la segunda. Esta es la segunda. Vale. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Suficiente para probar una demo, ¿vale? Ha estado bastante chulo, la verdad, el juego. Nada. Gente de YouTube, ya sabéis, del 22 al 28 de febrero tenéis demos para probar. The Wandering Village, uno de ellos. Si os ha gustado, échale el ojito. Hasta luego, gente de YouTube. Chao.